Sabes que no quiero que te vayas Sabes bien que yo sin ti no puedo estar un día más Te necesito más que al aire para poder respirar Como la luna ocupa el sol para poder brillar Son esos momentos tan hermosos Son tus ojos los que piden ese un minuto más Cuando al besar tus hombros nada más importa ya Solo dos pieles que temblando se comienzan a erizar Son esos momentos tan hermosos Que yo quiero que no acaben Son tus labios temblorosos que me piden que no pare Es tu cuerpo un imán que fuertemente al mío atrae Y quiero que esto dure siempre Y quiero que esto no se acabe No quiero que sea solo un rato Y al día siguiente siento que hablo con un extraño Y quiero todo el día tenerte Cuando te enredas en mis brazos Y otra vez llega el día siguiente Y de nuevo siento que hablo con un extraño Eres tú mi bendición Y yo soy tu mala suerte Y si te vuelvo a ver Que Dios nos vuelva a perdonar Porque pecaríamos tanto Como la última vez Son esos momentos tan hermosos Son tus ojos los que piden ese un minuto más Cuando al besar tus hombros Nada más importa ya Solo dos pieles que temblando se comienzan a erizar Son esos momentos tan hermosos Que yo quiero que no acaben Son tus labios temblorosos Que me piden que no pare Es tu cuerpo un imán Que fuertemente al mío atras Y quiero que esto dure siempre Y quiero que esto no se acabe No quiero que sea solo un rato Y al día siguiente siento que hablo con un extraño Y quiero todo el día tenerte Cuando te enredas en mis brazos Y otra vez llega el día siguiente Y de nuevo siento que hablo con un extraño Eres tú mi bendición Y yo soy tu mala suerte 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 Y yo soy tu mala suerte